Si que te he fallado, no me conozco, he sido débil, Señor, muchas veces. Si que no he caminado, como a ti, te hubiera agradado, he sido frágil, muchas veces, pero aún así. Tú siempre has estado a mi lado, pero aún así, tu misericordia me ha alcanzado, como a ti, como a ti, como a ti, lo que no quiero hacer es lo que hago, lo que no quiero hacer es lo que no hago. ¡Aleluya! Que me libraré del cuerpo de muerte, mis hermanos, que mi esperanza y mi confianza está en Jerusalén. Pero aún así, tú me estás a mi lado, pero aún así, me siento en mis amendo, pero aún así. Tu misericordia la tierra que ha cuidado. Vaya levanta esos manos y dé un fuerte a Calvには. Te adoramos aquí, Señor. Te adoramos aquí, Padre. Jesús resucitó Y a la muerte la he vencido Jesús resucitó Y a la muerte la he vencido El Dios de la victoria Está en este lugar Jesús resucitó Y viva el Señor Jesús resucitó Y a la muerte la he vencido Jesús resucitó Y el pecado la he vencido El Dios de la victoria Está en este lugar De su resucitó Y a la muerte la he vencido Per vive, per vive Per vive, per vive, per vive Cristo vive Cristo vive Y a la muerte la he vencido Y a la muerte la he vencido Y a la muerte la he vencido El rojo del Dios de la victoria, está en este lugar, Cristo resucitó, y si no creen, levantan tus manos, y gritan fuerte, ¡Gloria a Dios! 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 Vamos a seguir adorando a nosotros, por favor, no dejes de adorar al Señor ni de otra plaza en el Señor, por favor, sigue adorando, suena esa melodía espiritual, por favor.